Esta canción va dedicada para un amigo Que el tiempo, la necesidad Pero sobre todo las ganas de sacar adelante a su familia Lo obligó a emigrar Hoy saluda a su madre y a su padre Que fueron los que se esforzaron para verlo crecer Si Y el cine es Riola Dice Salió Y aquel horizonte ya lo observó Un sueño muy lejos y así empacó Todos sus sueños y así salió Caminó Con tristeza inmensa y así migró Su padre y su madre en casa dejó Pa' poder llevarles algo mejor Esta es la historia de un amigo que en su cara reflejaba Tristeza pues su familia dejaba Aquel día que sus sueños fueron viaje largo Empacando sus recuerdos de sus seres más preciados Mamá y papá se quedaron en aquella casita Mientras el joven caminaba para aquella cita Fueron momentos, horas y pasaron ya los días Pidiendo a Dios llegar a aquel destino que quería Era visión poder llegar a los Estados Unidos Donde sería la venida de un mejor futuro En el camino fue muy duro ver aquella travesía El calor, el frío, paso a paso caminaba Y en un momento aprovechando hace una llamada A sus padres pa' decirles cuánto los extrañaba Y caminó siguiendo por su paso Mucho aprendió Mucho esfuerzo, muchas ganas Por su paso aplicó A su destino llegó El que a Dios le pidió Y desde Guate llegó Y mucho se levantó Siempre activo y cabrón Y el sin ariola con mucho honor A sus padres extrañó Eso mucho le ayudó Muy fuerte se comportó Muy adelante salió Siempre pa'l jale cabrón Siempre pa'l frente con mucho honor Es el relato de un muchacho Llamado y el sin ariola Por sus padres extrañado Pero nunca olvidado Ya se encuentra en el norte De aquellos es el soporte Todos los días para el jale Y al trabajo sí que vale Esperando todo lo bueno Y en Dios sea lo primero Y dedica hasta su canción Hablándoles de corazón Pa' decirle cuánto les quiere Y por dejarlos un perdón Gracias le dice a sus padres Por apoyarlo en aquel viaje Que Dios bendiga a su madre Y a su viejo Esperando cuando la escuchen No se pongan a llorar Que haya su hijo Y va pa'l jale Y muy pronto va a regresar José de mayo del 2019 Día que parte Salió Y aquel horizonte Ya lo observó Un sueño muy lejos Y así empacó Todos sus sueños Y así salió Caminó Con tristeza inmensa Y así migró Su padre y su madre En casa dejó A poder llevarles algo mejor Salió Salió Saludos a los chavines Allí en el norte Y el Sina Riola Y ya está viviendo Y ya está viviendo Y ya está viviendo Gracias.